Niña bonita, sonrisa de princesa Que es una obra maestra de los pies a la cabeza Risa perfecta, tan simple y tan coqueta Por más que ya se esconda, la delata su belleza Y me pregunto, ¿qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo lo que siento ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelvo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime nena, ¿qué dirías? Si yo aquí estoy Y nunca me voy Me dirías que no ¿Qué dirías si nos montamos en mi auto? Y viajamos hasta que se apague el sol ¿Qué dirías si en las mañanas yo te canto? Y preparo algo rico para nosotros ¿Qué dirías si cada día es una aventura? ¿Dónde rías si disfrutes esta canción? ¿Dónde rías si disfrutes esta canción? ¿Dónde rías si disfrutes esta canción? Te canto esta canción Te digo lo que te quiero ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelvo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Gracias.